Mi hija de 13 años fue violada por un artista de un reality y ahora que es famoso haciendo novelas, haciendo muchas cosas en la televisión. Es un niño que le quitaron su huento. Un niño normal, un chico normal. Arriba país, y es que el caso de Pepe Tola toma un giro de 180 grados luego de la publicación de su abogado la tarde de ayer, el doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, en donde posteó lo siguiente. Se hizo justicia. La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección, declarando la vulneración de su derecho a la defensa, dejando sin efecto el auto de inadmisión dictado por la Corte Nacional el 14 de junio del 2019. Han sido cuatro años, cuatro largos años desde los que empezamos esta lucha por Pepe Tola. Desde el inicio, convencido de su inocencia, vi un proceso en el que cada vez que alguien que revisó la conducta de Pepe determinó que era inocente. La propia fiscal que investigó la causa presentó un dictamen abstentivo, que lamentablemente luego fue revocado. Luego el tribunal, al imponerle una pena de 16 años por delito de violación, lo hizo sin las suficientes evidencias, de hecho con evidencias de que su ADN no estaba presente en la víctima. Las páginas ayer replicaban, ¿no? Pepe Tola inocente, Pepe Tola inocente. ¿Qué tan real es esto? O sea, ¿cómo es la figura legal o cuál es el procedimiento que ahora se va a empezar de nuevo? El recurso de casación lo que hace es revisar la forma en que se logró la sentencia expedida por el tribunal penal. Nosotros tenemos suficientes evidencias de que no se han respetado numerosas normas o que se han interpretado de forma errónea para llegar a una conclusión que no tiene ningún sentido lógico, mucho menos jurídico. Hay evidencias de que José Tola no estuvo en el lugar de los hechos en el momento en que supuestamente ocurrió. Hay evidencias científicas que demuestran que el ADN de José Tola no está presente en la víctima. No sé la razón, no sé el por qué se dictó una sentencia tan grave en contra de un hombre inocente, pero estamos aquí para reparar esa injusticia. ¿Qué sigue de aquí, abogado? Luego del comunicado, ¿qué sigue? ¿Qué dice Pepe? Usted me imagina ha hablado con Pepe. ¿Cómo está él? Él está feliz de haber dado este paso. Nunca ha perdido la fe. Siempre ha recibido el cariño de sus fans y de su familia. En primer lugar, un hombre muy creyente. Él siempre me transmite que está en paz, que lamentablemente está viviendo ya el quinto año de esta pesadilla, pero que él tiene fe de que vamos a salir adelante. Y lo que viene ahora, que la Corte Nacional vuelva a conformar una sala por un sorteo, que esta nueva sala conozca el recurso de casación, una fundamentación oral, una audiencia. Y detrás de esta audiencia que la Corte Nacional haga justicia y reconozca la inocencia de José Tola. ¿Se van a volver a presentar ambas partes? Yo me voy a presentar, no sé si la contraparte se presente, pero efectivamente para la audiencia de fundamentación nos vamos a presentar. ¿Y están confiados de que esta vez ustedes puedan ganar, tener la victoria? Yo siempre confío en que sea el Ministro de Justicia, siempre. Y es que esta noticia sería una luz al final del túnel para Pepe Tola. Así es, él es chico reality y actor, quien ha vivido alejado de sus familiares y amigos, fuera del país, por más de cinco años. Pero esta vez existe una esperanza, así es, un recurso de casación que se realizará y se llevará a cabo en la Corte Constitucional. ¿Será que la suerte jugará a su favor? Eso lo sabremos en estos días.